¿Qué es el arte? Por eso le dimos a Marta Cecilia Cedillo, que nos acompañará con la puesta. Ella es profesora del Departamento de Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, pero tiene también una maestría en Educación por el Arte y Animación Sociocultural del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, de la ciudad de La Habana, y también su doctorado fue en Antropología Social y Cultural de la Universidad de Barcelona. Casi siempre esos únicos son necesarios para presentar a la gente, ya no entiendo muy bien por qué, pero hace parte de eso, nació un 24 de junio y no nos contó el 4. No, digo yo por si alguien está pensando en el regalo de 4 años que es el de estos días. No, salimos de los días. Bueno, fundamentalmente por qué pensar en el arte, la razón es porque lo humano se caracteriza por construir el arte. Y esto es absolutamente fundamental. No hay posibilidad de pensar los humanos en el arte. No hay forma de que seamos realmente seres humanos en el arte. Y el arte, y los artistas en particular, siempre anuncian los tiempos por venir. Siempre construyen una idea hacia delante. Siempre nos recuerdan que no somos meramente pasado y presente, sino que también tenemos algo hacia adelante. aunque no podamos saber que ese sea. Y de alguna manera por eso nos levantamos todas las mañanas. Porque imaginamos que vamos a llegar a la noche. Y por eso creo que lo que nos va a leer, alimentar y ayudarnos a pensar, Marta, nos ayuda también para pensar eso de técnica. Nos ayuda a pensar que hay los dos posibles caminos para seguir pensando que debería ser como el objeto final de todo este ciclo de tres días que llevamos. Si más creamos, Marta. Bueno, es un placer estar aquí. Y más me encanta que hayan pensado en saber similar con la policía, porque esto significa muchas cosas. Una de ellas es que el conocimiento efectivamente es un todo completo. Lo que sucede es que la educación ha compartimentado el conocimiento. Aquí está el castellano, aquí está la matemática, aquí está la física, etc. Pero es un todo. Y de eso estamos de acuerdo cuando hablábamos sobre el conocimiento crismático que es el que nos permite aprender en cada instante, en cada uno de los espacios en los cuales nos movemos. En el caso de la poesía, yo a partir de este seminario estaba pensando en la relación ciencia y poesía. Porque el problema es el tiempo. El tiempo, el mismo tiempo es el problema. Entonces, empezar a pensar en la relación de esas cosas en el miércoles. Y él está buscando cosas porque, imagínense cuando sobre ello, ahora poco, pero me equivoqué. Hay bastantes textos sobre la relación poesía y ciencia. Encontré un texto muy interesante. Un crítico y escritor, esta nota se llama Agustín Fernández Mayor, y él habla de esa relación fundamental que existe entre las esposas. Él denomina al poeta como un ser de laboratorio. Por ser de laboratorio. ¿Por qué los y las poetas son seres de laboratorio? Esa es una buena pregunta. Y lo que continúa diciendo. Las relaciones entre poesía y ciencia siempre han existido. Pero hay una conciencia de corte clásico-humanista que paradójicamente ha tendido a separarlas a fin de crear el mito de que una cosa es lo actual y otra lo estético. Y continúa diciendo que en toda ciencia hay un aliento estético y en todo arte hay una técnica. Y no es posible separarlo sin la relación del producto final. O sea, hay bastante en su mente lo que plantea. Luego nos dice efectivamente que en la Grecia Antigua, en la Grecia Clásica, la filosofía, la historia, el arte, la poesía, iban juntos, iban todos juntos. O qué es sino Aristóteles, por ejemplo, el rector, o todos aquellos que nos han dejado su legado y que nos han dejado su manera de ver el mundo. La poesía es una forma de ver el mundo al igual que la ciencia. ¿Y por qué somos seres de laboratorio? Pues porque nosotros trabajamos con las palabras. Pero son palabras que tienen que poder ser lógico-formal. Son palabras que vamos experimentando con ellas para al final construir un mundo, construir una realidad. Ahora, que tengamos suerte o no en la construcción es otra cosa. Porque luego no hay cada poema que dice sobre esto. Escribir, por ejemplo, hace frío, ha llovido afuera, por favor, eso no me dice nada. Pero esa poesía, que hay muchísimos en España y también aquí, o llena de muchos floriles, muchas palabrerías, muchas cosas. O sea, a la poesía también le han hecho muchísimo daño, por ejemplo, Benedetti y de Buda. ¿Por qué? Porque nos han dicho que escribir es tener una diarrea de palabras, en el sentido de que está diciendo, diciendo cosas, ¿vale? Haciendo cosas. O no, esto no es nada poético. Lo es justamente para romperlo, ¿no? Entonces, pensamos que cuando escribimos un poema, entre más palabras haya, entre más retóricas haya mucho mejor. Y yo soy de la corriente opuesta. Eso no quiere decir que en mi primer inicio, en mi primera etapa, justamente haya sucumbido al encanto de esta perborrea inusitada, de esta especulación de palabras. Pero bueno, ya poco vamos a ir cantando. Bueno, siguiendo, digamos, pues las relaciones de ciencia y poesía, Galileo, Galileo que nos decía que las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Y Edgar Allan Poe, en un texto muy interesante que se llama Eureka, concluye que el universo es el más sublime de los poesías. Y me parece fantástico, porque efectivamente eso es. O sea, eso es. Cuando yo, por ejemplo, la fotografía del Spoken Hall, de las galaxias, son realmente hermosas. Igual cuando veo la fotografía de una bacteria, tú performas estupendas, magníficas. Y luego cuando tú te pones al atardecer de Bogotá, que yo digo, a veces estudiante, muchachos, ustedes han visto el atardecer de Bogotá. A veces, aquí los atardecer son estupendos. Nos verán unas vistas maravillosas. O sea, tenemos la poesía allí. Tenemos la poesía cuando vemos los ceros estos destapados y se ven tan verdes que rompen con el azul. Pocas veces he visto, pero cuando lo veo, es fantástico. O sea, la poesía está en armonía. Para mí, la poesía es armonía. Y que día hablamos con unos chicos también de El Tony, que nos ha escrito con ustedes, cuando decíamos que es armonía, que es el arte. Ah, sí, ustedes, cuando pillamos lo de Múnfor y tal, decíamos hay poesía en un circuito cuando hay armonía. Y cuando hay armonía, cuando funciona, cuando aparece la luz. La luz que lo ilumina todo. Hay armonía allí. Hay poesía, también hay poesía. Entonces, digamos que con los cienes de esas relaciones de ciencia y poesía es bastante. Hay un texto de Robert Calabona que se llama, lo digo en castellano porque, perdónenme, yo también soy aternaveta en el inglés, ¿eh? Entonces, se llama La poética de lo físico, lo físico de la... perdón, La poesía de lo físico, lo físico de la poesía. Y él justamente habla sobre las relaciones que hay entre la poesía y la física y Raúl Bravo lo menciona de esta manera. La poesía es matemática en movimientos, es plena mutación, pero también es física pura. El ritmo, la armonía, la anáfora, digo yo, las metáforas, las círculos literarias son elementos de un poema que construyen y destruyen, cambian, se transforman, erigen universos perfectos, infinitos y casi siempre parecen superiores al mundo mismo. Eso es la poesía. Y luego termina con una pregunta. Si no exista cuántica, ¿quién puede explicar los poemas de Borges? Y luego le digo un texto sobre la literatura fractal y ahora en el texto es que Kafka es Kafka y Borges se podría considerar como uno de los representantes de la literatura fractal. Aunque en su época en la de Kafka no se lo hace el término, porque en el fractal se termina que se acuña en 1975 y que viene de la geometría fractal y que ahora se aplica a diversos campos de conocimiento a la literatura a la matemática, a la arte, incluso, etcétera. ¿Vale? Y lo que dice o sea, no es total, porque lo que Borges hace, digamos, en su poesía es mostrarles un juego de espejos. Es como cuando se rompe un espejo y te mira en los mil trocitos tú ves tu rostro. ¿Vale? Pues eso, digamos, en el fractal. Y en este caso es una literatura laberíntica, es una literatura que conlleva a otras realidades, que conlleva a otros supuestos. Es igual que la técnica de la caja china en literatura. La técnica de la caja china en literatura es que una historia contiene una historia y esa historia se contiene otra historia y eso se contiene otra historia y eso se contiene otra historia. Eso es fractal, según lo explica el texto que yo estuve revisando anoche. Pues bien, fundamentalmente lo que quiero aquí plantear es que efectivamente el arte, la poesía es fundamental y está presente en todo. Una cosa es que la asociemos a aquello que está fuera de nuestro contorno, a los poetas locos o a las poetizas que andan con los pelos de punta y con los ángeles largos, etc. Porque siempre somos como muy dados a ir a los paradigmas. Es que si una persona es poeta no puede ser científica, que un médico no puede pintar, que un físico no puede escribir. ¿Qué sé yo? Eso es fundamental de hablar cosas que tú dijiste, profe. Cuando tú dices que no se entiende que estamos trabajando de antropología que tenía relaciones con otras que se entiendan a veces en este tipo así. Porque digo, claro, yo hago esto, hago lo otro, hago también cine, escribo tal que soy, ¿no? Porque la sociedad como que te impone que tú tengas una línea específica. Entonces dicen, bueno, pero tú qué eres. ¿A quién tú qué eres? Tú eres antropólogo, no eres lingüista, historiadora, tú ases cine, ¿tú qué eres? O sea, ¿tú qué eres? Bueno, yo soy todo eso, somos todo eso, somos todo eso. Eso, digamos, es lo que nos identifica, o sea, hace parte de nuestro ser. Y bueno, y yo, indudablemente, no puedo, o sea, no voy a poder escribir este libro Amores Urbanos, si antes no hubiera leído a los grandes teóricos de la antropología urbana. Ese libro está Goffman, está Joseph, está White, está Lofland, está Michel de Sartre, también está aquí en este libro. ¿Por qué? Porque de alguna manera han cursado toda mi vivencia de la ciudad. Y de ahí tengo, oye, vaya en donde, tú dices, aquí está Goffman, claro que está. Es decir, de alguna manera, todo lo que somos se lo reflejado en la policía. Y también comparto otra cuestión en torno al acto de escribir, es que ¿cómo uno puede escribir desde la felicidad? Me perdonan, quien piensa que sí. Quien ya tuvo una discusión civilizada con alguien por ello, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo uno no puede escribir desde la felicidad? Y eso me llevó a una letra que tuve hace 10 años cuando en la universidad desde Barcelona hizo un taller sobre poesía. Y entonces, en la presentación, pues dijimos, de que parte era y tal, la única, que se pareciera yo, entonces, no, entonces, quien estaba dirigiendo para ella dijo, ah, es que en Colombia hay muchos poetas, ¿por qué? Yo dije, quizás porque, de alguna manera, hay que exorciar la muerte, ¿no? no se puede escribir desde la felicidad, aunque este es uno de los países más felices del mundo, según un reciente estudio, cosa que yo, de verdad me entiendo, pero bueno, en fin, entonces, en mi caso personal, solamente se puede escribir desde la infelicidad, una infelicidad que tiene que ver también con la exlazón que tiene que ver con las circunstancias en que te mueves, que tiene que ver con tu postura crítica frente a lo que sucede, ¿vale? Y, bueno, a partir de este mes, entonces, mi poesía es lo que es. Debo decir que traigo mis cuatro libros, voy a leer, voy a hacer como una pequeña antología, voy a leer desde mi primer libro, que es absolutamente malo, ¿vale? Bueno, uno de mis veces es que soy muy crítica conmigo misma, ¿vale? Y eso, a veces no es mucho, lápico, ¡ah! ¡Pam! ¡Pam! Pero bueno, ¡Pam! Bueno, se va a dar usted en cuenta, digamos, con un poco la evolución. Este libro es con la realidad pura, ¿vale? Claro, es Kika de los 18 a los 25 años, por favor, con las hormonas a tope, viviendo en el mundo con los amores y tal, con los que ustedes están viviendo, pero es que no me vi. Entonces, está allí, exactamente, es que está allí. Hay cosas malísimas, voy a intentar leer una cosa que no sea tan mala. Bueno, entonces, vamos a empezar con este poema que se llama Lluvia y que es uno de los menos malos, ¿vale? Según mi, mi mujer. Bueno, este poema se lo dediqué a mis hermanos, ¿no? Juan y César, porque yo soy la mayor, ¿vale? y entonces con mis hermanos, que son los que me siguen, siempre hacíamos talesuras. Vivimos en el campo hasta los 11 años y yo fui una chica montaraz, ¿vale? mis hermanitos estaban bajo mi dominio y hacíamos canciones de cosas, etcétera, etcétera. las matas azules, los cuadernos mojados, las sandalias abatonadas debajo del puente, la alegría como borjeos de pájaros prendidos en los brazos. cuando cae la lluvia, desprendo una a una con los monteros de hojas y las telas remendadas por la miseria azotando las ventanas de la casa. La tierra dura y seca tejió sus nervios con un duro infinita, leñadores de días iguales, repetidos uno a uno en la existencia trasfumante de rama en rama, de guerra en guerra y lo oye durmiendo bajo las estrellas y bajo el peso inclemente del horror. Ahora la niñez de siglo y medio existe en la depresión de su cara, en los años se colparon la espalda y los ojos de hierba verde, manos tecredoras de vida bajo los pies descalzos del olvido de la vejez. No temas abuela, la muerte es más que la lucha a través de la ventana y el avizor a sus trinos en el fondo de la nada. Hoy abuela, mi canto es triste, es lanza de hiel que calcome las entrañas pero también es amorosa y dulce como tus brazos de matrona inmensa arrullando mis noches plenas de la infancia. Como ven esto surgió está con la emoción de la muerte de ver la abuela allí de ver que ayer estaba y que hoy no está. Es una poesía bastante visceral. Para mí la poesía es roja. Es roja y es sentido roja porque es visceral. La poesía tiene que hacerte sentir. Si la poesía no te dice nada, si la poesía no provoca interrelaciones, cosas, situaciones, experiencias, pues no estamos sin nada. No es poesía, debe llegar de alguna manera. Y cuando uno escribe es un... No es tanto cortarse las penas pero sí sentir la poesía, sentirla y decir bueno, mira, yo tengo una abuela y también sentir lo mismo también, ese poema me dice cuando era mi abuela o mi madre o mi padre, etc. ¿no? Bien. Digamos que es el primer momento, es un momento bastante visceral también y aún sin depurar. Algo así como la palabra en bruto, ¿no? Porque la palabra también hay que trabajarla, hay que cubrirla. Hay que estar cada día dando y dando, sí, maquillando también, exactamente, maquillando la palabra. Y a veces maquillamos tanto que no sale nada. No sale nada. ¿Ves? Desde el Vallejo que es uno de los grandes poetas de Hispanoamericanos que decía quiere escribir pero mensales Puma. Quiere decir mucho para un atollo. Es decir, es la escribir un libro, escribir un poema es como tener un parto. Es parir de alguna manera. Es parir un universo. Claro, hay partos de partos, claro que sí. Pero para mí la palabra es un parto difícil, ¿eh? Un parto difícil. Bueno, digamos que esto fue publicado en el 97. Aún estaban los 20 años los muchachos y muchachas señoras y yo. Y luego pasaron casi 10 años antes de publicar el segundo libro que fue este. Pero resulta que este libro fue escrito posterior a este. Pero por cuestiones de la editorial a mi editorial le gustó más este que este. ¿Vale? Entonces me publicó primero este en el 2010 y este en el 2012. Pero cronológicamente va primero este y luego este. ¿Vale? Yo lo puedo leer como republiqué. Entonces este poema, o sea, este poemario tiene mucha influencia digamos de la violencia urbana, de lo que es digamos la ciudad como un sistema circulatorio donde los seres humanos cada día somos visibles los unos a los otros. Donde quienes vamos por la calle somos máscaras. Somos solamente unidades vehiculares frágiles en donde tejemos en las calles relaciones efímeras. Relaciones sociales sobre la marcha efímeras. Es una sociedad que está totalmente haciéndose sobre la marcha etc. ¿Vale? Entonces estamos con polinizas que son de Goffman, que son de Lovell, que son de Joseph y Manuel que fue además de ser mi director de tesis es uno de los antropólogos más importantes en torno a la antropología urbana y también en torno a la antropología religiosa en España y aquí también es muy conocido y aquí viene mucho a Medellín y aquí a Bogotá pues él escribió también la presentación de este libro y bueno pues voy a leerles este libro que yo te he tomado la respuesta que hay un trabajo mayor por la palabra ¿no? Es más depurada si se quiere Voy a pasar por el uno Soy musa de los vencidos y de los huérfanos marineros de la calle Nemocine dejó un cabello gris bajo la almohada y usó con su voz el hilo de los días Soy sombra de fructivos amores y las piedras y los puertos y las plazas cuyo tiempo es un reflejo sin nombre presencia cotidiana del astro Soy musa de los vencidos y no tienda mi voz para cantar los versos cenizas amargas de opacos caminos y luego esto deambulo por la calle y siempre es otra un reflejo de mi ánima es compuesta tras oscuro en que naufrago cuando las habitaciones duermen y se abren las puertas de las miradas ocultas la calle y yo mulgamos la noche bebemos las horas del silencio y del espanto cuando yo siempre hice doctor trabajo en un call center ¿vale? claro se sale con un call center ¿no? si cuando estaba en teléfono seis horas pagaba 900 euros ¿vale? me lo hice en ese doctor en Barcelona y resulta que el horario era de seis de la tarde a una de la mañana no perdón seis horas no te seguís a doce ¿vale? y entonces claro era 2003-2004 era y hace diez años justamente yo aún tenía en mi cabeza todos los miedos de que no hay una aquí en Colombia entonces que una mujer sola por la noche es una cosa muy complicada ¿no? o sea aquí no podemos salir solas bueno por lo que los hombres eran mujeres entonces nadie 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 exactamente y un día me tenía en mi cabeza todo me acompañó yo tenía en mi cabeza todos esos miedos esos miedos atávicos de lo que habla Teresa del Valle y claro yo estaba y entonces claro salía en la luna en metro hasta el viernes para las doce de la noche eso quería decir que yo tenía que coger un autobús que no pasaba cerca de casa por suerte o sea el trabajo quedaba a media hora de mi casa por lo cual pues me dije un mal pues me voy andando pero y a media noche eran horribles este poema surgió justamente de esas primeras experiencias nocturnas porque una mujer sola a la una de la mañana era tremenda entonces yo salí del trabajo y literalmente arrancaba a correr y claro todo eso estaba en la tarde y poco a poco me quedé calmando poco a poco y al final una experiencia maravillosa saber que la ciudad y la noche era mía fue estupendo ver los perfiles de los edificios ver lugares que era una cosa que de noche tenía una máquina infinita o sea fue toda una maravilla y desde entonces me empecé a apropiar de la noche en la ciudad y una de las cosas que me han hecho desde menos aquí en Bogotá es que nunca he salido de noche me gustaría acompañar que me gustaría salir de noche claro y me gustaría porque debe ser fascinante caminar por una calle con seguridad la que no hay y entonces claro o sea hecho de que no la noche tendría que ser nuestra tenía que perderlo en la noche los parques la calle sentarnos en un banco a las doce de la noche a mirar la luna estupenda mirar las estrellas que aún nos quedan ¿vale? eso es tan difícil y aquí en Bogotá esa experiencia con la noche no y también la noche está aquí igual tenemos de trabajo nos íbamos por allí nos perdíamos también era fascinante y digo oye ya es silencio todo esto y aquí hay chiquitísimo de ver la noche la noche y el día también porque no está trabajando todo el tiempo y no vive ¿no? en fin bueno bueno me salió una cuestión hace poco pero no la imprimí como yo no soy memorística ni siquiera lo que no es el tipo ninguno me lo sucede de memoria que hay un problema yo no puedo necesitar de memoria nada entonces por eso no se lo doy digamos a conocer pero esto es más que lo hice de 8 días justamente un día de medio de perros y de perros literalmente porque fui de casa y hice una caca de perros exacto yo dije que tengo mi trabajo y dije por aquí vale mal claro y en este patrón y en este patrón es yo y aparte eso me pasó este día fue horrible porque me pasó todo o sea fue un día tremendo entonces escribí un poema sobre el tiempo y lo que es más fuerte que es la parte final la parte final dice mi deseo abierto en canal es una flor marchita así termina el poema pero lo hace el tiempo bueno continuo continuo entonces hay un profesor de la Unión que ha que ha que se recone de los psicólogos por una noción pero eso es todo lo que es pero digamos que la noción misma de aquella noción que Miguel de Sartó nos hablaba que tiene que ver con las derivas con ser que tú puedas salir y coger cualquier rumbo ¿vale? el profesor de la ciudad es cuando no puede caminar y el caminar es una maravilla y lo recuerda un poco también a las obras y todo con la peripatencia y todo lo que ustedes más o menos saben ya y es poder caminar poder pasear como una condición inherente al ser humano a la experiencia misma a beberme la ciudad y su recoveño a no tener una ruta fija a poder navegar por la ciudad sin rúdula y sin nada sin mapa y sin nada es fantástico y eso lo pude hacer allí porque hay como esas simulidades mínimas que te permiten desplazarte por la calle sin que entran el miedo el miedo es una barrera absoluta para poder disfrutar los espacios públicos aquí en Bogotá y a nivel general en las ciudades colombianas ¿no? en Dios te impide que disfrute de los espacios públicos bien déjame anclar en tu cuerpo presencia borrosa en los textos rotos donde a veces nacemos agujeros al tiempo no señales los bordes ni las periferias ni las esterades profundas en que resbalan desnudos los silencios déjame repasar tu cuerpo presencia tangible de los amores muertos luego este poema te gusta mucho dice así maullamos con la nariz respira mis latidos asaltamos a gritos la piel moja mi lengua hacemos agujeros al tiempo calienta mi ánima cabalgamos los aleros de la noche desde mi espacio de largo en sombra no presagias el goce de los gatos vale y luego y luego este poema miren ustedes como también es un poco fisomático y un poco así salto de aquí allá y hago múltiples asociaciones este poema que voy a leer ahora tuvo su germen mucho antes en un pueblo lejado donde fui a trabajar cuando yo tenía 21 años yo terminé a los 20 años trabajamos y mis padres comenzaban todo el tiempo porque hay que trabajar y tal porque ya es profesional y nada y me olvidaron a irme a un pueblo que se llama San Luis que era a 4 horas de ley para en Chiva vale y me fui allí para que mis padres no me jodieran más la vida porque cuando tú terminas muchachos ya se van a poner ya esto necesito para buscar trabajo y tal 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 y bueno a mí me tocó entonces fui allí a este pueblo y claro era un pueblo pequeñísimo donde además todo el conflicto colombiano servía mucho porque porque la gente decía para entrar a la guerrilla no sé a ver cuánto pero iba a entrar a la guerrilla por fortuna entró 5 años después de que yo ya había marchado pero tenía una guerrilla y acabó con el o sea con el o sea con el puesto de policía y tal nada pues yo llegué al pueblo y por supuesto removió el pueblo porque era una profesional muy joven que además se ponía una bucha muy corta y claro y mozaba el ombligo entonces una profesora que muestra el ombligo no es bien vista porque claro estaba jugando o sea tiene una un tipo de pollo una presencia que no se adapta a los paradigmas lo que tenía que hacer como una profesora seguramente una persona que muestra el ombligo no sabe de lo que está hablando y buscará otra cosa que viene el ombligo claro está entonces le hice este poema y luego lo tomé como 10 años después y quiero dejar que diga otra cosa pueblo de mármol noche brisa fusiles las brujas de los tejados acarician los espechos debajo de la luna nuestro pubis es un manantía de los celos apagados ha tenido su paso de la cantura yacemos en un arcoíris de los días silencioso pueblo de encuentros y partidas un poema que es directamente romaniano bueno es que luego podamos hablar sobre esto vale que ustedes hablen también y tal eso es como un conversatorio porque se me queda como claro si es que sienten alguna cosa porque igual no les pueden decir más mis palabras ¿no? bueno entre otras cosas porque les puedo confesar algo aquí en Colombia mi poesía no es muy bien recibida ¿no? quizá porque es demasiado directa o sea es directa y tiene y o sea con mucho con las figuras ¿vale? con las metáforas con las imágenes pero es directa ¿no? está despojada en muchos arqueologios ¿sí? y eso a veces no es muy difícil ¿sí? ¿está bien? ¿no es muy mal que hay que hacer no hay muros ni aceras legas solo ligamentos en el valle de ojos y pies en las aristas de las horas todo es momento la paloma en su vuelo circular los cuerpos sin deseo sin pasado sin furia perpetuo presente ola de movimientos en un tiempo de níquel en el que la historia es un gesto parpadeo es mínima expresión pasión fugaz escrita en cada segundo pleno de quiebres rizos atajos deslizamientos es realmente acompañando en el que la ciudad todo es lamentario de que todo es todo es presentismo todo es ya tú estás en la calle y estás compartiado por los estímulos por todo lo que hay alrededor y tú debes desplazarte como un cuerpo como un vehículo además frágil porque aquí cuando tú cruces una calle y no mides bien te puede coger un carro porque aquí las las hebras los pasos de cebra no se respetan por lo cual eres aquí mucho más frágil todavía entonces de ahí se fue este y luego hay un poema con el que cierro el libro que me gusta mucho y sí tiene que ver con bueno yo estoy en Havana vale entonces pues está todo el mundo y para mí fue como el primer viaje fuera del país y tal y además tenía como muchos muchas ganas porque cuando yo estaba en la universidad todavía Cuba la región cubana y todo esto pues era algo que se llamaba algo que te decías claro entonces es posible cambio estamos aquí para transformar la realidad vamos a cambiar el mundo luego te das cuenta que uno no puede cambiarlo y que aquellos que estaban tirando piernas luego se convierten en gemecillos que son peores que los que siempre han sido bendecidos y entonces no porque va a ir cierto y entonces tú dices llegas tú a Cuba con 25 o 26 años y entonces ala llegas a la idea de la revolución vamos a saber lo que hay vas con todas las ganas de comer y de ver lo que hay allí y bueno y luego también con esa agencia maravillosa y conoces que hay una que hay muchas contradicciones pero que pese a él hay muchas cosas también que se pueden rescatar de allí pero yo soy yo digamos lo que más respaldo es la gente la gente maravillosa y si en la banda conocí a alguien muy especial y entonces y entonces digamos de todas esas experiencias pues un bien de poema es con el que tiene el libro que además es un poema que es rojo en el sentido de que es pasional también y que me gustó muchísimo hacerlo porque eran palabras y palabras y era trabajar con las palabras y habían sentido que no que no que no como si fuese un laboratorio es como experimentar quitar la palabra bueno la quitar leerla en un acto porque una cosa importante es que para mí la poesía tiene que ser como una mezcla homogénea para un término de la química o sea tiene que todo estar tan tan combinado que tú que todo se convierta como un conjunto armonioso es decir la palabra el ritmo la música entonces para mí es fundamental cuando yo escribo yo comienzo a leer yo le hago un salto un sergué de sincitar me acuerdo que cuando estaba en casa con mis hermanas menores ponía a mi pobre separece para que me escucharan todo el tiempo hasta que se aburrían ya no queremos escuchar más pendejadas me decían la verdad niña pequeña mi hija ponía escuchen mi poema lo leía una dos y la niña me preguntaba a bostezar claro pues no había razón y bueno pero eso lo hago ahora solo entonces escoger y leerlo y leerlo para mirar que haya ese ritmo que haya como un cuerpo completo que haya una armonía en los elementos que conforman el poema porque para mi es tan importante la musicalidad como la palabra misma y por eso alguien me decía cuando tu lees un poema tienes que ponerle la música y es tu música debes sentir el poema yo ahora estudio y no necesito de poesía cuando el poeta lee las cosas sin pasión sin alma sin ánima eso también es verdad como o sea tienes que leerlas con pasión con todo lo que tienes o con ganas con ánima con emoción tú que abres la memoria a más de lejano de párpados azules mis palabras son astudias mis temblores también ¿acaso olvidas las caricias náufragas en la noche de febrero y el calor y el calor de la música junto al repúsculo mágico de púrpura y oro en la penumbra ardían tus manos y en el marecón había perfume de blancos llanes que ligero tu pecho que es crecido el corazón y engendramos palabras infinitas en el repúsculo púrpura y oro que cálida las noches junto a la mar ardiente que bríose el amor en el profundo espacio de los ojos no había ni una gota de aire entre los cuerpos solo el perfume de la sangre y el halo prodigioso de la voz luego la noche se hizo espesa y lánguida tú en el apriento en que devoramos la muerte tu aliento fue veneno tus caderas durmieron en mis manos la noche espesa y lánguida fue breve y lejana mi nostálgico amante en que reconstruyo el agua del tiempo y el universo de las palabras en la noche de leños y encendidos revivo instantes de frágil armonía en el recuerdo siempre antes de un perdurable ayer que brotó sus repúsculos junto a la mar ardiente entonces digamos que este poema condensa de experiencia pero está camizada por el tiempo o sea no surgió el siguiente surgió diez años después se supone que también con las experiencias tuyas y las de otras bueno yo pienso que cuando nos dejamos escribir tanto novela como yo también tengo novela que he publicado como poesía hay algo de autonografía aquí pero está matizada por la experiencia está matizada por los contextos está matizada también por las diversas que van a seguir pero algo de algo o sea algo tuyo de ahí hay algo tuyo en tu poesía de alguna manera escribir es desnudarte un poco pero también está esa belleza de que digamos quitarse la ropa como cuando uno se va a bañar porque también en el pañal no se quita la ropa y no se ve pero una cosa es hacerlo así y otra cosa es lentamente ir desprendiendo las prendas como se peleó un banano porque así es que como se peleó un banano eso es que digamos está camisado por la creación por la creación por lo tanto ahí de la decadar el hecho es que tú puedas usar imágenes para significar o para o para nombrar eso que hace una experiencia realizada por el tiempo el hecho es que tú coges una palabra y la pulas y la talles y la pongas dentro de un constructo lógico para que tenga un significado y para que tú puedas desarrollar relaciones entre tus palabras hombre eso es un trabajo ácido es un trabajo artístico pero también de alguna manera es un trabajo técnico pensándolo bien como cuando tú estás planificando entonces tú estás contando los versos es matemática la médica es matemática es como vamos a contar cada uno de las sílabas es que tiene 14 sílabas que esto qué palabra yo pongo aquí para que me quede el verso un verso alejantino qué palabra pongo aquí y a veces me llevas días y meses haciéndolo es un trabajo muy tremendo el de la palabra entonces que ustedes también cuando escriben un trabajo cualquier que sea tienen una lucha con esa palabra que no sale que no es lo que ustedes quieren decir pues si cuenta mi parte en la poesía y la misma es como una factorización que se encuentra de los términos alejantes como organizar productos notables entonces digamos que este libro que fue publicado en 2010 un libro también colombiano me ha reseñado por supuesto y eso que me ha dejado a varios poetas digamos importantes pero aquí también pasa una cosa que es muy especial es que en la parte académica y literaria hay grupos muy cerrados ¿no? y entonces tú llegas y te ves como una intrusa casi como una intrusa entonces qué detesta qué tal y tú te dejas tu libro y tal y haces de ah sí muy bien y tal bien y yo aquí ya casi bueno llevo un año de casi dos años y la única parte donde me han invitado ha sido a Garzón Huila donde un amigo me organiza un encuentro nacional de mujeres poetas que es un poético que es amigo claro está y tengo el palanca y aquí en Anagel es a Toto donde también trabajo y ahí te quería sí te quería también y aquí ahora es decir tres espacios en un año y medio y ahora es como y te encuentras en Barcelona una conferencia en Barcelona es decir a veces tú dices estoy he vuelto a mi país quiero hacer cosas a mí pero siento que no eres bien llegada entonces aquí hay un poema que dice así planeamos sobre los recuerdos y no hay olores de infancia ni manos que abracen el tiempo ni risas corrientes en las esquinas solo calles plenas de cuchillos y miradas intrusas perdón me equivocaba lo he ido mal y cuando me voy a hacer mal hay que otra vez le he ido planeamos sobre los recuerdos y no hay olores de infancia ni manos que abracen el tiempo ni risas corrientes en las esquinas solo calles plenas de cuchillos y miradas rotas perfiles muertos en la memoria y el exacto sentido de ser intrusos en la casa más o menos yo creo que decimos un poco en relación con la endogamia de nuestros padres sí 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 muy cerrados apoderarnos conocen por sujetos por el libro no por la noción de polectividad latino no es conocido pero la construcción del libro al mismo es no tengo el sentido de ser de nuestra tierra porque finalmente todo lo que sabe yo creo es visto con una asociación pero podría probar claro y eso entonces te hace exactamente se viene la pregunta ¿por qué estás aquí? ¿por qué te has regresado? oye porque me hago la gana de volver a mi país y probar en mi país y cuidar con mi país exactamente pero eso es una pregunta que es o sea si tú la lees esa pregunta es que damos una coja y es tú estás vuelto porque has fracasado porque tú he podido y eso puede muchísimo porque entonces aquí todo el mundo te viene como una amenaza te voy a contar o sea una anécdota que también resulta que me han llevado por ahí entonces para que me he llevado dos veces no la de la educación ¿vale? y entonces me han llevado dos veces porque yo trabaja en Instagram y yo he ido ¿vale? y resulta que me llamo y luego me dicen que no la última vez me dijeron que no porque yo daba clases en el mercado y no podía dar clases en el poblado que no me suena de regresar ¿por qué? es absurda ¿cómo lo entiendes? entonces luego estuve hace un mes dando una ponencia mismo sobre el espacio público en Bogotá y una autora que trabaja en el doctor me dice no, no, no porque lo he hecho entonces en la maestría y no me han dejado entonces me dijo una cosa lapidaria dice es que aquí no quieren más mujeres las antotras de curas yo trabajo en la UAD que es la que es a distancia ¿vale? y no quieren más mujeres es claro hombre va una mujer al más joven que tiene una postura así tal y la rompe se llama todo esto es cura bueno espero que la vida yo no quiero un montón de peces en el trabajo ¿vale? yo no sé que he tenido bueno he tenido con miedo de que vean mi blog que yo en mi blog o sea yo tengo un blog y cuando vino el Papa a Barcelona hace como 3 años o 4 o sea este que renunció ¿vale? yo una vez estuve en la plaza San Jaume Marisata en contra de la telemedia del Papa entonces yo tengo ahí en mi blog carteles en contra del Papa y yo digo donde estos tíos se pongan a mirar mi blog es de diversidad pero donde quiero que cada vez ahí se quedan bueno también en contra un libro y claro cuando estás en contra tú puedes sentirme lo que queda y lo que tienes miedo a mí también le dirán bueno entonces entonces digamos que de alguna manera esas experiencias esas experiencias digamos te cortan cuando te desco de los polvos y cuando te dicen claro son misóginos los polvos no quieren más mujeres citar que no te digo que una amenaza no te dicen que seas un fuerte que vengan de fuera de que digan las cosas de que digan a veces paragotas ¿no? aquí dicen culo tú o sea como que te asustan pero por Dios eres culo y no hay otra cosa y entonces o sea como que esa sociedad conservadora escolástica inerte como que te desechoja ¿no? cuando tú estás un poco desfazas de los bodes y conviertes en un libro bien entonces bueno este poema fue publicado hace dos años llamarte aquí tampoco no se ha presentado este no es de IPA pero este no perdón sí es de la feria del libro sí es de la feria del libro es un año este pero no sé si te había reseñado allá sí pero si no pero en fin ahí estamos ¿no? es esto de que no abrimos las cuentas para que puedan venir otras personas con los pensamientos a cortar con su idea ¿no? a crecer juntos básicamente y esto fue un tipo de mario es muy convencional ¿no? creo que encontré un poco la razón mi camino a nivel poético y es que entre menos menos palabras haya mucho mejor es decir hay que ser condensado hay que ser esencial fundamentalmente es esencial la poesía nadie nombró el silencio la sombra la soledad la pasión desventijada y esa larga pena acosada de revuertos el silencio es un iceberg cuya cima son los días muertos entre plato y plato y la mesa vacía y la risa de la hija y el hilo del amor pendiente de una roca o de una palabra falaz como el deseo nos descubrimos huérfanos abrazándonos en juegos anhelos en silencio él nos muestra sus dientes de amo desventijado carlos tú dices cuando porque yo o sea yo le entiendo por eso dices cuando ya pare cosa que yo no me he tratado entonces yo paro sí siempre es una oportunidad de ser fútbol es una oportunidad de ser fútbol el momento que estamos viviendo es un momento que nos hacía un esfuerzo en ser más para entre escuchando a los clientes y a los clientes y a los clientes que nos escuchaba también el presidente y el chávez sintiendo el problema ha hecho la reflexión hoy es estamos sintiendo no solamente nosotros sino todo lo que se está sintiendo se la sintiendo y esta parte yo he dicho que desde la técnica y la tecnología bien importante es porque pasa uno en el formato de la tecnología y de la barata siento que son muchas formas de oír y de ver son las partes por la otra me ponía en el caso de cada de los estudiantes de el teatro y de los estudiantes como en las carreras de la tecnología de la tecnología de los estudiantes de los elementos concretos de la respuesta ¿qué tanto se nos impide ese saber y ese conocimiento y esa estructura tan fuerte para poder destacar la esencia de lo que cada uno es para poder expresar expresarnos como quiero comunicar hacia el otro porque son procesos de comunicación allí bien fuertes que nos hacen brillar en educación yo ayer hablaba algo en relación a la creación de que plantea y lo de los dos específicamente la creación es una manifestación una acción una actividad libre cuando estás escribiendo cuando nos dan las condiciones de poder escribir en un contexto en un espacio en un parque donde no está el miedo donde no está la angustia y cómo esa imaginación tuya surge porque hay esas condiciones esas condiciones de paz interior lo hablaba de angustia según lo lógico que yo siento es paz en un lugar en medio de tanta dificultad en el país y en el mundo porque eso va dentro de mí pero esa rica posibilidad de expresarnos a través de por supuesto la fuerza de reconocernos de la vida de la vida de la vida que es esencial futuro en el mundo como dicen definitivamente de saber porque es toda la esencia que estoy sintiendo que es lo que de genera de tantas construcciones no solamente de la alimentación sino del científico como del actual entonces yo sentía que que hay gran posibilidad en el formato presencial de poderlo identificar y enviar esos códigos esas técnicas de la verdad del tono en la filosofía en una cantidad de alimentos que quieran por ser yo hablo que muy especialmente en el formato de la filosofía y con el arroz de la moderación y el arroz desarrollado y después me recuerdo cuando le dije a la página a que Tomás me dijo Marta o no una vez que me cortó el libro dice Marta tengo un libro pero por favor léeme todos los poemas cuando yo tengo cuando tú los lees ¿no? si o sea yo la verdad que me emociono y he llegado hasta la lágrima un día hasta la lágrima de mi plazo porque o sea creo que que a mí todavía me tocan las cosas o sea yo todavía soy un ser sensible a lo que pasa en el mundo de alguna manera esto hace que tú tengas cierta postura ¿no? cierta postura ética también de alguna manera ¿no? de alguna forma y cuando yo leo poesía yo siento y he llegado muchas veces a la clave ¿no? y sobre todo en condiciones como ahora le puedo contar sobre este libro donde digamos que el ser humano se encuentra en una encrucijada con esa transmisla donde tú ves todo como tan oscuro donde ves tanta injusticia y dices ¿qué hacemos? suscrito ¿qué hago yo aquí? eso con otra parte yo también lo que tú dices Roche también me recuerda que yo pienso que la poesía en general no es inspirada es decir yo no escribo porque estoy inspirada yo también no creo en las musas ¿eh? la concilia o el acto creativo tiene que ver con una serie de estímulos de evidencias de experiencias de contextos que te tocan y que hacen que tú luego puedas sentarte a decantarnos ¿no? y a trabajar con la palabra pero es fundamentalmente trabajo con la palabra de cubrir la palabra ¿no? de construir mundos con ella que no resultan fácil lo decimos anteriormente ellos son parte también de alguna manera y desde un punto de vista te exige muchísimo te exige más condiciones una es una condición que cuando tú trabajas en dos partes no tienes entonces la segunda cosa la caca de perro llegué al trabajo y yo dije no puedo trabajar no puedo trabajar así nada estoy como dos horas escribiendo un poema y sí lo escribí y luego me quedé en Augusto dije me encanta porque además hay veces que te nace un poema redondo yo cuando tú lo trabajas te dicen así casi redondo y acordé y dije mira porque la caca de perro es como una cura para el cuerpo y para el alma te cura también es como una catarsis también que tú haces bien sublimación en la cara oculta de la tarde el olvido ya no existe déjame déjame de tus piernas dormidas que nacen y mueren en memoria y luego tengo también unos poemas sobre algunas de las ciudades de algunos padres de Barcelona este por ejemplo se llama Turro de la Rovira Turro de la Rovira es un sitio de Barcelona que está en la periferia pero que es importante porque durante la guerra civil allí se hacían los republicanos y podían mirar cuando venían los los bombarderos que venían por esa por el mar y tal o sea que venían por el mar y tal y podían disparar estaban ¿cómo se llama esto? tenían los ¿cómo se llama esto? los 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 es un lugar fantástico y un amigo me lo lleva a conocer hace 6 años estaba absolutamente abandonado ahora mismo lo han han visto que es un portín turístico y lo han arreglado cosa que a mí no me gusta me gusta más antes porque como estaba tan dejado la gente no iba entonces tú tenías para ti toda esta maravilla histórica y además también digamos yo soy una de las admiradoras me encanta del tema de la gracia española, no de ahora desde que era una chica y me leí por quien dobla las campanas. Desde entonces yo, ese tema me encanta. Y claro, y estar allí, entonces surgió sueño de fuego, tu rock de la rodina. Hay una huella más allá del tiempo y una ventana mirando a la mar con su azul ausente y su ojo cuadrado. De la ciudad a tus manos solo hay cuerpos en agitación perpetua y ojos buscándose. Bien, digamos que este libro es de la realidad. Bueno, también hay una parte dedicada a nuestra realidad que a lo mejor en los contextos pensaba que no se entendía muy bien, pero luego me equivoqué. Es una de 10 poemas, que se llama 10, y por lo que voy a leerlo que son bastante cortos, se llama Osarios, se llama. Osarios. Agua bajo el limonero. Un hilillo ronco protegga la vida. Dos. Mamilicana deja su huelga en la tierra. Miles de voces apagadas. Tres. Sol y sombra en la noche de luvia. El monte es un cementerio abierto. Cuatro. Las delicias. Abrazos fríos, delirio de velas encendidas y muy llanto eterno. Quinto. Ojos abiertos sobre el leño seco. Los sueños dormidos río abajo. Sexto. En el camino blanquean las piedras. Miles de risas apagadas sin dueño. Siete. Un hombre recoge sus pasos de montaña. Una lista de voces negras mueve en su espalda. Ocho. En la noche el río es una rosa roja. En la mañana, una casa abandonada de voces. Nueve. El oráculo proclama su voz. De los tejados, nueve de la noche. Diez. Diez. Suenan castañuelas en el campo. Se apaga el baile de la luciérnaca. Nueve. Blanco sobre café en una tarde de luvia. Sueños muertos. Orada en la tierra. ¿Verdad? En el día, ¿verdad? Yo cuento leo que tenía el día de la noche. O sea, que me ha saltado uno. Bueno, en fin. Doce. La libertad es una trampa. Ojos de metal acechan las horas. Y trece. Cacarica. Río plateado de verdes párpados. Y llanto de guacamayas. Cuando repican las castañuelas. Entonces, claro, uno pensaría que eso, o sea, ustedes no han olvidado de esa historia reciente. Se pueden ver que ahí hay nombres muy específicos que remiten a situaciones, ¿no? Dicen, pues claro, que esto a lo mejor no se entendería en su contexto. Pero, me he equivocado. Se entiende en su contexto. O sea, las imágenes en sí hacen que entendamos esto. Bueno, este es un libro que yo siempre olvido. Porque yo sé que yo ahora, o sea, aquí que somos como tantados a poner doctora, magíster, tan tan, premio, tan tan tan, pues resulta que ahora yo recuerdo que ese libro fue, ¿cuál tengo un premio? Uno de los pocos que yo me he ganado. Porque, primero, no participo en premios. ¿Por qué? Porque todos están amarrados, ¿vale? Pero a veces, de vez en cuando mando por ahí algo. Y este, lo empiezo por no dejar. Era un concurso que hizo la Universidad de Almería. Y el tema era las migraciones, ¿vale? O sea, digamos, las migraciones internacionales y tal. Y todo lo que encierra el partir, ¿no? El migrar, el exilio. Y justamente lo describí en el 2009, cuando se dio la situación en España. Entonces, ustedes han escuchado de la gente de África, de Marruecos, que salta al estrecho, o a veces en vacaciones precarias, se dejan la vida allí, ¿vale? Se dejan, la vida llegan entonces a las costas de Cádiz, y la gente ve a los muertos y sigue bañándose en la playa como si nada, ¿vale? Porque se encuentra otro mundo. Entonces, a partir de ahí, o sea, me impresionó tanto esto, que empecé a leer sobre el tema y nada. Y entonces surgieron diez poemas que tenía nunca comido, y que en mi concurso este, oye, ¿y que debe de segundo puesto? ¿Y el cuento? Pues mira, maravilloso, porque si palanca, le doy a nadie, le ríe y ya está. Bien. Pero por eso, o sea, lo voy a leer y por aquí ya termino, ¿vale? Bueno, esto fue publicado en 2009. Se llama, Caminos en suspenso como un lamento. Bueno, uno. El dedo argénteo señaló el norte, y los seres insomnios cruzaron dunas, mares, montañas, ríos de agua espesa. Vagaron hacia el árbol prometido, pero un muro velado los abajó al vacío. Y ya no hubo más viajes, ni palabras, ni recursos en los brazos, solo cuerpos vencidos, moviendo sus pasos en círculos de risa. Dos. No bastó la última lágrima, ni las noticias llovidas por los cuatro vientos. No partas hacia los rincones cantados. Allí solo encontrarás un concierto de peces. Soñaste el horizonte, y luego todo fue agua y arena. Un barco naufragó en tu alma. Tres. Te sospechó una palabra en la mano, y fue suficiente para cruzar el océano de pasos abiertos. La higuera del camino cantó tu nombre con voz de abeja, y viste entonces la utopía del regreso. Mudos dedos navegan tu cuerpo extraño, y una morena de plata duerme en tu boca. Cuatro. Avanzo hacia las plazas húmedas, y miles de calles agitan su profético cumbido. No escucho sus voces prohibidas doblando las esquinas. Los héroes desconocidos de los bancos me invitan a su fiesta. Somos crisálidas bailando la música en la partida, o trelares de tiempos y silencios. Quinto. Este hombre lejano, cuyo con el tiempo, es figura de piedra. Anda con la vida al hombro. Y sus ojos como ascuas buscan la palabra, o un brazo que sonría con su diente de pan. Este hombre diófano de sueños, es un impulso de nervios, y carne, y risa, y pensamientos rotos rotos. Un cuerpo de reposo, trashumado de viaje. Sexto. No eres tú. Aquel de las sombras, sobre el mudo, el huido, el enlazado del viento, el cruzado de sin nombre cabaló el calaver triste del horizonte, y encontró una tierra vestidos perpetuos. El que cada noche cena sin nombre, y ve la risa de los hijos reflejadas en su cara, y una risa de luz que invadida se filtra por la ventana, pese al polvo y a las botas de los golpes secos. No eres tú, el nacido en la mano, poseedor de las rocas y las almas, el manzador de topías con los dedos, el constructor de calzas a prueba de silencios, el bocanero de paisajes táridos, y su turbante de acero, el habitante de los barcos abandonados de los parques, de los parques, con sus palomas y sus perros felices. No, no eres tú, el paseante de calles solitarias, cuya canción quiebra las aceras y los cuerpos ajenos. No han venido hasta aquí para abrir los ojos a los véspedos, ni de los que buscan el agua debajo de las piedras. No hay voces que te nombren, figuras sin sombra y sin palabras. Hay nuevos aromas en los rincones y en las esquinas y en los resquicios de las puertas. No hay música en las ventanas cerradas y en los bares plenos de ausencia y en las piernas cansadas detrás de su mano. Hay una estría zarosa en la rutina inédita de los seres que por primera vez huelen la ciudad y sus calles vigilantes y descubren sus signos encímeros escritos en los ojos de los otros. Hay una diáspora de sentidos en los cuerpos ajenos y líquidos, nuevos habitantes de la periferia, nuevos miembros de la frágil. Hay un marco antiguo donde se atan las llegadas y se sueltan las derrotas. Los seres de las aceras lo saben. Octavo. No hablan los seres que dejan sus ojos a los peces. Allá donde la mar es tierra oscura, se lloró de la noche de alfanato. No hablan sus pasos vencidos ni sus cuerpos de alba. Basta una ola, un viento de levante para que orar las piernas y las gana tapitar la esperanza. No hablan los cuerpos de la playa, su risa es mueca vencida, salpicadura de liantros en un puerto de algas. Las caracolas cantan su noche más larga. Nueve. Itaca está aquí y surta tu oído. No escucha sus palabras dóciles. Te habla de días de niebla y de sol, de distancias que te asuman el recuerdo y de otros caminos por recorrer. Tu memoria es Itaca, el lugar a donde nunca llegarás. Y por último, lamento. Este lamento es bien interesante porque una vez tú eres médico, allí en Barcelona, allí tienes tú tu médico particular. Tú vas siempre a tu médico y cambienes bien y no pagas nada por aquí. Y además, hay un ambiente, digamos, un poco más humano también. Y entonces, llega el médico y entonces viene un par de viejitos hablando sobre los inmigrantes. Y dice, ay, que no soy inmigrantes, que claro, le entusen la ciudad, que esto, que lo odio, que tal. Entonces, claro, yo estaba ahí escuchándolo porque yo soy una joyerista, me gusta mucho que era la gente de escuchar lo que hablan. Soy antropóloga urbana y eso es una de las herramientas, ¿no? Observar, escuchar, y a ver cómo se hace. Y nada. Entonces, llega y adicta porque dice, claro, pintor de viejo, y tal, y hijabillan que yo era una extranjera. Y entonces, hablan sobre ello, ¿no? Pero resulta que Barcelona, en el hospital, es una ciudad donde vivimos, donde vivo, porque aún tengo en mi casa y todavía no sé si vuelva, entonces es una ciudad hecha de inmigrantes. Sobre la década de los 50 y 60, España era una nación miserable y resulta que la gente más miserable vivía en Andalucía, en Extremadura, y iban para Barcelona porque utilizaban las fábricas. Y resulta que en mi barrio y mi edificio se llegan de personas inmigrantes. Claro, los inmigrantes de Andalucía y tal, pero son inmigrantes, ¿de acuerdo? y unas altas que también ocupaban apartamentos de 50 metros y venían el papá, la mamá, los tíos, venían como 15 personas en un piso de 50 metros. O sea, en un apartamento de 50 metros, ¿vale? Este es el lamento. Y dice así, y dice así. Había una vez un camino y una casa libia donde el herrero encendía hogueras de formas iguales. Mujeres y hombres de ojos blancos llegó suave y caliente como el silbido del viento. Tenían los mismos sueños y un hermano oculto en la caverna del miedo. Entonces era una boca negra a la madrugada en que se escurrían las piernas de los mil de los campos. Todos iguales. Los acentos y los sabores y ese dios de lástigo siniestro ha apostado la cama de los débiles. Los hijos eran siembra que aseguraba la cosecha, la única sangre de las moreras calles y en los bancos desiertos. Pero ahora hay una mezcla incierta de rinoses pecativos y de palabras venidas de los confines del hambre. Allí la aurora es un engaño. Hay pelos negros en los portales y bullicia en las ventanas anegadas de mugre y de ceniza con salomas de mango, de lácteo y limón. Y nuestros viejos pasos sucumben ante los nuevos. Pero yo quiero mi voz igual en los bares y en los mercados, en las plazas y en los parques y en las esquinas donde se encuentran los tiempos. Manuel López, Pásico y Corra Póntasis. El hombre calla y se levanta. Es hora de su visita américa. El hombre calla y se levanta. Manuel López es el nombre del periodo más comunitario. El hombre calla y se levanta. Entonces, claro, en Cataluña se habla del catalán. Manuel López pasa por la puerta 6. Y claro, Manuel López está en un sitio donde él es catalán, donde se habla del catalán, que se quiere decir que el tipo es inmigrata también, pero está hablando sobre los alumnos y sobre todo aquello que está ensuciando la ciudad. Porque, claro, eso también es un problema que puede probar. O sea, cuando tú vas así con tu color, con tus trajes, como por ejemplo las aplicadas que visten con sus colores, con sus colores llamativos, son estupendos, son pandílicos y tal. Eso rompe con la monstruidad. Es el otro. O sea, es la alternativa que está allí. Entonces, se me entiendo como a la diferencia. Y que hace 10 años, pues, los que vamos de Barcelona, hay mango, hay lápiz, hay papaya, hay uruguay, pero hay de todas esas cosas, ¿no? Entonces, digamos que se ha nutrido la ciudad. Y la gente se queja, bueno, ahora, no sé, porque hace un año de mi profesión allí, pero iré ahora en junio. Pero la idea es, digamos, que es una trampa en el sentido de que, mira, tú dices eso, pero tú eres de los mismos. O sea, tú también estás aquí en un sin llegado. Él también, de alguna forma, un periférico, ¿no? Él también un paria, de alguna manera. Bueno, o sea, es una mezcla de todo. O sea, él también es, eso también se da un resoma, ¿no? O sea, mezcla de todo un poquito, de repente es una cosa y la otra, etc. Bueno, chicos, a ver, ahora sí digamos lo que quieran decir, preguntar. Claudia, tú quieras decir algo. No, 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 no. Bueno. Bueno, a ver, no sé. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. No, pero si hay algo que se parecen es la que es donde se habla del espacio y las actividades en el momento de escribir. Yo, que acá en el caso de Colombia también sería interesante un caso, un caso, o poniendo un caso, en el que uno vaya a hacer una escritura, no sé, en un parque donde se cobran ciertos riesgos, donde, digamos, usted es escribiendo y llega una persona ligada, o se quede sin el papel y sin el cuaderno donde está escribiendo o le pego un ojo Entonces, ¿cómo trabaja sobre esa presión? De hecho, pues hay varios escritores No es que tenga una... no es que lea bastante, pero pues sí es algunas cosas Y pues, por lo menos tenemos el ejemplo de Diablo de Ana Frank Tenemos... bueno, una novela que me está leyendo, José Martín de Amaya Entonces, también habla como la experiencia que tuvo en la clase y por qué surgía el libro Entonces, digamos que es un espacio en donde, por el efecto de la presión, se pueden condicionar esas ideas Y lo que uno quiere decir es plantearse, pero es transformar de esta forma Entonces, digamos que esas dos cosas me parecen muy interesantes No, sí, también nos explicaba, con permiso al profesor en inglés, que no solo se daba también en la escritura, sino en la fotografía Él nos comentó una vez que un día estaba en la noche, en un lugar no apropiado... En aquella noche, de pronto, muy peligroso, entonces vio una imagen muy hermosa de la ciudad Entonces, sacó, obviamente, la cámara y la tomó Pero realmente, no se daba el espacio para tomar esta foto Y... ¿Y que no? No, no... Me pareció una vez escribiendo parte de mi tesis de maestría, pero es una novela era tan difícil, no tenía el espacio para escribir, no podía escribir de ningún lado. Y venía caminando por acá, mucho primero pensando en la cosa que hubo, pero era muy muy fuerte, y me recomendaba ir a la iglesia, y me lo decía también en una banca, y un lugar perfecto, silencio, todo calladito, inclusive el olor a incienso, me... ¡Uy, qué dejo estaba ahí, me incienso! ¡Uy, qué dejo! ...y estar siempre notando, y estando siempre con las personas que tienen al lado, y estar bien, estar bien, es lo más bonito. Aunque hay días que son peligrosos, pero hay noches que te recomiendo, ya cante el aire. Bueno, te recomiendo, oye, ya no hay momentos, o sea, como un escenario ahí, ¿no? Es como un escenario un poco como para mostrar, ¿no? Sí, otra cosa que estaba también entiendo, era pues cuando mencionabas lo que pasó con lo del blog, y todas estas cuestiones, es un caso muy curioso, ¿sí? Sí, por lo menos, por lo menos, bueno, desde el caso ahorita de Gabriel García Márquez, pues, el escritor colombiano, pues, debido a sus publicaciones, de su forma pensada, pues, se ven como muchos casos, de que se ven forzados a salir del país, y, pues, se evidencia, pues, dónde terminó el área de México. Entonces, esos son casos que uno, pues, vale la pena cuestionar el hecho en el momento de pensar, y escribir, hacer crítica, al colombiano. Una pregunta, digamos, por respecto a lo que es escribir, no es que te haya llegado, digamos, una gente, desde hace instante, es que hay un fúrmulo de cosas que llevas tú en la cabeza, que llega un momento en el que sale, a mí te pasa eso, pero los hijos más increíbles también, a las dos más increíbles. Es físico, es como las de la ciudadana. Es, es una cosa, es, es sé, porque tienes que acceder, exactamente, exactamente, yo, yo, yo me resuelto escribiendo a ciega, por ejemplo, a mi pareja, escribiendo a ciega, digamos, una idea que tenía, escribiendo, o sea, yo me tengo sobre la mesa, un boli, un boli, y siempre, escribiendo así, claro, a veces, escribiendo así, claro, porque son cosas de nadie que nacen en el momento menos indicados, ¿eh? Y, 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 yo pienso que, digamos, que en este caso, no es tratar de que la inspiración llegue, sino que hay un número de factores, de experiencias, de experiencias, de sensaciones, que llevas tú tiempo con ellas, o de imágenes, hay cosas que dices que no, de imágenes, me, no es una vez, me he hecho las imágenes, hasta que llega un momento en que me siento a plasmar en su imagen. ¿No? Y es una cuestión de, también, trabajo con un poco de esfuerzo, es como un laboratorio experimentando con todo riesgo. Pues lo otro es que, que efectivamente, cuando uno trabaja en tus partes, no tienes tampoco ni el tiempo ni el espacio para que puedas dedicarte a la creación, pues, te dicen que el sistema, o trabajas, o escribes. Y dice, claro, si yo escribo, me moro de hambre, porque todavía no soy conocida, así que, digo, no compras mi libro, y de trabajo no puedes escribir, o sea, te están extendiendo de alguna manera. Entonces, tienes que levantarte a las 4 de la mañana a escribir. Luego, después, con las 12, esto aquí lo haces al viviente. Es una cosa que es bastante compleja, ¿no? Es una figura de cambiar el trabajo por el empleo. Sí, en el arte tenemos el trabajo. Nuestro trabajo es hacer nuestra obra. Pero, como ese trabajo finalmente no es un vulnerado, lo que siempre es un vulnerado es el empleo, entonces, hay que certificar el trabajo por el empleo y se termina la inmunidad de vida. Pero a veces, pues, es una dinámica y va a potenciar. Y, pues, desde la experiencia he creado, como he creado, pues, es muy gratificante cuando se encuentra ese momento, ¿no? Cuando finalmente aquí se combina. Pues a mí me pasa de eso, cuando puedo clavarme 8 horas a escribir, digamos, hoy en Semana Santa, los festivos, cuando puedo escribir 8 horas si en esas 8 horas me sale una línea esa línea así es otra estas 8 horas y que sale un párrafo que acaso un verso bueno eso es que se ve ahí da mucho miedo esa cosa es más terror yo me he hecho un susto y yo estaba con una línea por eso ahora escribo y ahí combinándolo un poco con lo que se ha hablado también es esto de que tanto la tecnología nos acerca, nos aleja de las demás personas y que tanto podemos disfrutar esto, digamos disfrutar el momento y no solamente debemos ir en la aceleración y en instantáneo que es algo que nos creía también esto llamado posmodernidad y es muy interesante también la comparación que nos hace al comienzo que la ciencia y el arte eran sí lo mismo pero como se ha perdido todo eso en esencia y ahorita también me hacía recordar a José Eustacio Rivera con la vorágine cuando nos habla de la fiebre del caucho que tiene que ver con la historia de la tecnología diría yo perdida en Colombia porque eso no lo habla casi nadie sí es verdad está José Mateo sobre esta historia negra que no conocemos o hemos, digamos olvidado que es la cuestión o la la encontración por parte de la casa a la rechaza de la selva el pirote amazónico que fue tremendo era un traje de estadista exactamente y esa obra es fantástica no sé cuántos la gente la habrá leído es maravillosa es una de las obras de esas pocas sombras buenas que hemos usado en el budilagio y a nivel general también digamos en el país es muy crítica en este campo y para mí digamos en la opción poética poder nombrar a cinco que me gustan siempre que me gustan son aquellos malditos se aviento siempre hacia aquellos que han sido un poco estado como en la periferia es de Spandil Barba Jacob León de Grace que hablan sobre esa curiosidad y porque tengo precisión por ese tipo de poesía como por Rambó por Wisman por Boehler son dos poetas que son muy malditos también sí también también Gracias por ver el video